Yo conozco los judíos, yo sé quiénes son. Entonces yo les creo la Biblia, la casa de Dios extendido y mano poderosa. Y nos llevó al desierto y me le mostró quién era ellos. Esa es la Biblia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y mi Biblia me dice que a mí que han creído en el nombre de Jesucristo me ha dado más de tres mil promesas para que yo espere en él. A ver, y por eso yo voy a leer esta lista en esta noche. De parte del hermano John Huerta, de la familia Rubio, los cuatro. Cuéntenme, ¿cuánto más? Cien. De la familia del hermano John, venía tres. Diez. De la familia del hermano Rubio, maestro, una. Una. Amén. Amén. De la hermana Jenny, maquina. De la hermana Rosyber, el hermano Hito. El que ha dado de la misma guisada. Están aparte hermanos que ustedes prácticamente no conocen porque viven en Israel pero no asisten a la iglesia. La hermana Rosalba, la hermana Fede, el hermano Jorda, la hermana Marisa, el hermano Andrés Pérez. ¿Cuántos van hermanos? Sí, mujeres. De la hermana Andrés, Gaby y Daniela. Amén. 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 ¿Cuántos van hermanos? Diecinueve personas. Diecinueve personas bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo que esta noche no están con nosotros en este lugar. ¿Creen ustedes que no es necesario o no? Porque si yo me voy a fristar, si yo le creí en la cruz, y si la hermana queda ahí, el hermano Alfredo, podemos estar todos los días en el punto. Yo creo que todos los demás también lo pueden hacer. Excepto por razones mayores. Y yo acepto que una o dos veces. Pero no todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar con ellos. Porque aquí yo tengo otra lista de visitas. Las visitas son la hermana Ada. Ada, Abby. Parte de la familia del hermano David, que también hace falta. Que han asistido con nosotros. Y yo no sé quién más recuerda usted que haya asistido. Que son amigos. Que no se han bautizado. Y que podemos hablar en esta noche con ellos. No sé si ustedes recuerdan. ¿Alguien más? Así que si no recuerdan, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar de una manera especial con ellos. Antes de comenzar la enseñanza. ¿Amén? Así que les invito, hermano. Vamos a orar. Porque la palabra del Señor dice que nosotros no dejamos de orar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Soberano, creyente la gloria. Te damos gracias, Señor. Yo creo que no es motivo de alegría para nosotros en esta noche. Contar con este grupo de hermanos, Señor Jesucristo. Y que en esta noche no estén con nosotros cualquiera que sea la situación. Cualquiera que sea las circunstancias, Señor. Señor, con todos los días. Dios está en la madera de la iglesia. Oh, Señor, con todos los días. Señor, con todos los días. Oh, Señor, con todos los días. Yo creo que mis fuerzas tenemos que orar, Señor. para cómo ir a él al salvo y la voz y el amor de nuestro corazón y que seamos con él en el tiempo que tú pides el socorro oportuno porque los tiempos son malos porque el diablo nos está jugando porque tu venida se aglóciva Señor porque nosotros sabemos que estas 19 personas Señor Jesucristo te conocen saben quién eres Señor Jesús de Nazaret te rogamos por ellos en esta hora Señor seas tú Señor Jesucristo obrando en sus vidas seas tú Señor Jesucristo tomando control de sus vidas Padre del cielo el clove glorioso Señor Jesús en su nombre Señor gloria al nombre Santo Señor Jesús gloria al nombre Santo Señor gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús vamos a cantar un poco más si el hermano lo encontró bendito el nombre del Señor Jesús pero podemos cantarlo así sin instrumento vamos a cantarlo sin instrumento gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús gloria al Señor Jesús cruzando el valle voy a andar gloria al Señor Jesús 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 serán contra la iglesia del Señor. Ayer hablábamos con el hermano Alfredo, llegamos y mientras comíamos para que él se fuera para el colegio, estuvimos escuchando un programa de televisión española y decía en la televisión española que el número de los LGTB, lo que se llama grupo de personas homosexuales y indianas travestis y de esa otra cosa que yo no sé. Son 700 millones en el mundo. Estados Unidos tiene 11 millones de homosexuales, indianas y bisexuales. Y están allí en 4 millones. Hermanos, no me sorprendí porque la Biblia dice que fueron entregados a un poder engañoso y la Biblia dice que el Dios de este siglo con D corta se llama Satanás. Y dice que es el colectivo con más poder adquisitivo en el mundo entero. Dicen que ellos, las personas europeas gastan una media de 70 a 80 euros en turismo, pero ellos gastan una media de 130 euros por persona, el doble. Ellos son los que más compran, ellos tienen caries concretas, ellos tienen, manejan mucho. Nos damos cuenta hermanos, como decía el hermano, que la situación con el mundo ha tomado un giro totalmente distinto. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Gloria al señor. Y hablando con hermanos que yo tengo un gran empleo, me contaban una familia del Canadá, cristianos. En su colegio, el niño tiene 11 años, tiene el niño, y en su colegio llevaron una pareja de ellos para presentar una charla. Y ellos empezaron a presentar la charla. Y me cuentan que el niño se puso de pie y le pidió el favor una palabra a la profesora. Y le dijo que ella quería decir algo. Le preguntó a la profesora que si él podía salirse del curso. Entonces le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque yo creo en Dios y yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Hermano, al niño lo expulsaron del colegio. Y le hicieron la vida imposible a la familia. Porque el colectivo de ellos está defendiendo sus derechos, pero el niño no puede defender sus derechos. Si ellos tienen derechos, los niños también tienen derechos. Yo leo la palabra del señor y yo no comparto lo que ellos están diciendo. Y yo no puedo salirse del salón. Eso es un problema muy grande para ellos. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. Ya quiero la lista de hermanos que faltan 19 hermanos bautizados. En el nombre del nombre del señor Jesús. Ahora hay cosas por hacer y que no pueden dejar para mañana, tenemos que hacerlas. Y yo le he titulado a esta enseñanza, les pido que tengan un poco de paciencia, una ciudad por conquistar. Tenemos una ciudad por conquistar. Bendito el nombre del señor. Le voy a pedir a las hermanas que no se entretengan, que por favor me hagan atención. Me parece que necesito respaldo en esta mujer. Me parece que necesito atención y cuidado. También bendito el nombre del señor Jesús. Ustedes han podido volver a decir ayuda en la predicación. Entonces, de la audiencia, de los hermanos, depende el desarrollo de la predicación. Nosotros estamos entretenidos de otras cosas que aseguramos. Y yo creo que estoy mirando. Me, 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 me. No, hermanos, este, perturba. De verdad perturba. Porque yo estoy viendo lo que estás haciendo y es, me saca de lo que estoy haciendo. Bendito el nombre del señor. Disculpenme si soy un poquito sincera, pero es la verdad. ¿Vale? Vamos a leer en el libro de números, el capítulo 13. Vamos a leer en el libro de números, el capítulo 13. Bendito el nombre del señor Jesús. Yo voy a leer un versículo sin ponerse de que así no me han sentado con un saludo. Yo sé que necesitamos tener reverencia, pero ya hemos leído la palabra con reverencia. Pero vamos a leer esto así como está sin incomodar su mano. Desde el verso 17 al verso 33. Dice, Los envió pues ustedes a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subir y aquí al reggae, y subir al monte. Y os da la tierra como es, en el cuerpo de la tierra, en el cuerpo de los hombrosos de los hombrosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si en buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el que tenemos los hombrosos? Si en la tierra como es, como los hombrosos, somos amados, 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 amados. Y subieron a la tierra y a la tierra, y allí estaba el examen de San Juan de Canaán. Y los de Arcos, y todos los que no fueron privadas, y en el lugar de San Juan de Canaán, en el lugar de San Juan de Canaán. Llegaron hasta el arroyo de Skor, y de allí cortaron un salmiento con un rastino de uva, que el cual trajeron dos en un paro, y de las granadas y de los hibos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente cumple leche y miel, y este es el fruto de ella. Amalek habita en el Negev y el Edeo, el Neuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Canaleo habita junto al mar y a la nubea del Fondá. Y los hermanos que связaron con él, dijeron, no podemos huir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Amén. en retroceder a la presencia del poder y del Hijo de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dicamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre, paz y amén. Gloria al Señor Jesús. Necesitamos alabarle en esta noche. Amén. Reconocerle en esta noche. Amén. Decirle que es nuestro Dios. Amén. Y que aunque haya un mundo fuera perdido, extraviado, aquí habíamos unos cuantos que reconocemos que lo que era hecho es fuego para nosotros. Bendito el nombre de este mundo perdido. Porque Dios es verano, hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Y aunque el diablo quiera hacernos creer lo contrario, nosotros sabemos que reina por los siglos de los siglos y que es Señor de señores y que ha prometido volver por un pueblo que creen que es que se preparan por ahí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Amén. Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a sentar su pensión. Amén. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. El poder del mundo. No es gloria a Dios. Y aquí tiene que salir todo lo que impida que la palabra de Dios pura por la autoridad. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor porque un día él me bañó con su sangre preciosa y me limpió de todos mis pecados y yo le creo a él y yo le creo al Señor Jesucristo, yo le creo que él tiene tan esclavilloso con nosotros, bendito el nombre del Señor Jesús levante su mano hermano, diga no, ayúdame Dios no, ayúdame Dios no, ayúdame Dios yo creo que debemos orar yo creo que debemos orar yo creo que debemos sentir el Espíritu de Dios en el reloj en nuestras vidas yo creo que no podemos darle gusto a Dios y hacernos sentir como si nos volvemos nada como si no tuviésemos esperanza como si la salvación subiera a ir a la tierra eso no es verdad en el busteo y Cristo tiene el poder amén estoy esperando levante su voz hermano, diga de Señor sálvame sálvame porque si no te hagan ya en ese infierno yo no quiero estar en ese infierno sálvame Señor sálvame mi casa Señor sálvame mis hijos sálvame mi casa Señor es que este tu poder sobre mi casa Señor defende Señor toda fuerza en el nombre de Jesucristo en el nombre del Señor 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 levanta tu voz hermano y entra a cada vez yo creo que no es necesario pero eso fue cosa Yo creo que esta noche es hora de adorarle, hora de decirle que Imael no le pertenece el tiempo, Imael le pertenece a Dios, Imael le pertenece a Dios. Yo creo que esta noche es hora de decirle que Imael le pertenece a Dios, Imael le pertenece a Dios, Imael le pertenece a Dios, Imael le pertenece a Dios. Imael le pertenece a Dios, Imael le pertenece a Dios, Imael le pertenece a Dios. Imael le pertenece a Dios, 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 Imael le pertenece a Dios. Aleluya, Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, y será bien que hay en esta parte que creemos. Bendito su nombre para siempre. Aleluya, Jeromonsés mandó doce hombres a reconocer la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar por heredad. Tierra que fluya leche y bien llena de vegas, dice la palabra del Señor desde los huelos, de bosques y quebradas. Es en la tierra donde te voy a sacar y te voy a poner en alto sobre todas las naciones, porque a mis ojos fuiste precioso, dice el Señor, hablando de Israel. Por tanto, por mis progresas hechas a Abraham, a Jacob y a Isaac, a Isaac y a Jacob, yo no voy a abandonar a este pueblo. Lo voy a someter por penurias y por dificultades, pero al final le voy a demostrar que yo soy su Dios. Y que es la única nación sobre la tierra que tiene Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, yo creo que la Biblia es verdad. Hermano, yo creo que Jesucristo es verdad. Si yo no creyera que Jesucristo es verdad, yo estaría perdiendo mi tiempo. Pero yo creo que Dios es verdad. Y yo creo, hermano, que tú y yo necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Acercarnos, hermano. Yo creo en esta noche que no podemos seguir con el corazón endurecido. Que no podemos seguir siendo esclavos en Egipto. Que tenemos que salir de la esclavitud y ir a la fuente de la gracia. Ir a la fuente de la vida, a la fuente del poder. A la fuente de la voluntad que es Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cogió a doce hombres. Uno por cada hijo de Jacobo. Uno por cada tribu de la casa de Israel. Todos esos serán hijos de Jacobo. Descendientes del patriarca. Descambas y largas. Bendito el nombre del Señor. Ese patriarca que un día cerramos todos bien en el campo. Y dice que vio los cielos abiertos. Y una escalera que subía a ángeles y bajaba a ángeles. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Y no se había derramado el Espíritu Santo. Yo creo hermano que ahora no suben y bajan. Yo creo que ahora están alrededor de nosotros. Amén. Bendito es un hombre para siempre. Que cuidan de nosotros. Amén. Y dice la Biblia que fueron esos doce hombres. Ciertamente recorrieron la tierra. Y dice la palabra del Señor en el texto que leímos. Que Moisés le dijo. Observar la tierra como es. En primer lugar. El pueblo que la habita. Si es fuerte o es débil. Si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Buena o mala. ¿Cómo son las ciudades? Son campamentos o son casas fortificadas. Dice el 20. Si el terreno es fértil o es estéril. Si hay árboles o no. Pero le dijo algo importante hermano. Esforzado y tomad el fruto del país. Bendito es un hombre. Esforzado y tomad el fruto del país. Para que yo lo vea. Para que el pueblo lo vea. Para que Israel lo vea. En donde es que Dios nos ha prometido llevarnos. Y yo quisiera hacer en esta noche una comparación. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Una comparación con la promesa que el Señor nos ha dado. Dice por allá en el libro de Juan. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios. Creer también en mí. En la casa de mi padre. En muchas moradas hay. Si no fuese así yo los hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bendito es el nombre. Él no nos mandó a nosotros a recoger la tierra. Él se fue a preparar la tierra donde nos va a llevar. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y esa tierra tiene unas características especiales. Muy especiales. En esa tierra no va a haber más llanto. En ese lugar, hermanos, no va a haber más calor ni frío. En ese lugar no va a haber más hambre. En ese lugar no tendremos necesidad ni del sol ni de la luna. Es un lugar especial el que Él te está viendo. Es una ciudad que cada cristiano tiene que conquistar. Dice la Biblia que tienes solo una puerta para entrar. Y esa puerta está en el cielo. Dice la Biblia que tú vas a ir allá sin necesidad de ningún transporte. Dice la palabra del Señor, hermanos, que sus calles son de cristal y de oro. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, que en esa ciudad donde Dios te ha prometido llevarte no va a haber templo. Porque Él es el tabernáculo en ese lugar. Porque Él es el templo en ese lugar. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que no vamos a tener necesidad de la luz porque su resplandor va a llenar esa ciudad de su luz. Bendito es el nombre del Señor. Pero tienes que conquistar unas cosas especiales para llegar allá. Dice la Biblia que ellos llegaron y se dieron cuenta que ahí habitaba. Bendito es el nombre del Señor. Habitaban los canaleos. Habitaban también los... Lo leyeron, hermanos, recuerden para ver. Los hijos de Aná. Los hijos de Aná. ¿Quiénes más habitaban? Los jebuseos. Los amorreos. Yo sé que habitaban varias naciones. Amalé. Amalé. Las cuales el pueblo tenía que pelear contra ellas para llegar a la nación a la tierra que fugía leche y miel. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Dios no les dijo en ningún momento que ellos no iban a pasar por vicisitudes, ni que no iban a tener calamidades, ni que no iban a tener buenas pruebas. Como el Señor no te ha dicho a ti que en el caminar en el Evangelio no vas a tener dificultades, no vas a tener que enfrentarte con las cosas que estamos viendo el día de hoy. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. El Señor Jesucristo nos ha sometido a mirar cosas que no tenemos que mirar. Y el mundo entero las acepta porque para el mundo son buenas. Pero para los hijos de Dios sabemos que no son nada buenas. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Ellos fueron y se encontraron porque había algunos gigantes en esa tierra. Unos gigantes con los cuales ellos tendrían que enfrentarse. Ellos eran una nación grande también. Y no eran una nación grande. Con hombres que venían experimentados de trabajar dificultades, de vivir dificultades en el desierto. Porque habían sobrevivido 40 años en el desierto. Y habían aprendido con la enseñanza de Dios a sobrevivir en el desierto. Pero cuando ellos vieron a esos hombres y a esos pueblos, dijeron no, dice la Biblia en el capítulo 14, que tuvieron miedo y dijeron no. Ellos son más fuertes que nosotros y no vamos a poder hacer nada contra ellos. Ellos los van a destruir. Y es de los doce hombres que mandó Moisés a recorrer la tierra. Pero Josué y tal vez que tenían el Espíritu de Dios sobre ellos, le dijeron no, no, no. Serán como pan comido en nuestras manos. Bendito es el nombre del Señor. Pero me llama la atención, hermanos, que en el momento que el pueblo de Israel hizo la tentación y dijo, oh, ¿para qué nos sacaste? En Egipto estábamos bien. Se les olvidó que había un clamado para que les fuera quitado el chubo de sus vidas. Para que fuera quitado el castigo del láctimo y del alto trabajo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Diga con gloria a Dios. Allá hubiésemos morido como muertos, nos hubiésemos muertos comiendo pescado, carne, cebolla, puerro. Pero nos han traído aquí para que estas naciones nos maten. Dice la Biblia que Josué y Jalé ponieron sus vestiduras, le rompieron y dijeron, es que son pan conmigo en nuestras manos. Porque Dios está con ellos y Dios está con nosotros, y Dios nos ha entregado en nuestras manos. Ahora, hermanos, en nuestro diario caminar por el Señor, en el Evangelio, hay muchas cosas por superar. Y no nos podemos quedar sentados en la banca. Que pasen los años y no superarlas. Hay que superarlas, hermanos. Hay que seguir caminando. Porque, sobre todo por el tiempo tan malo que estamos viviendo. Por la situación tan difícil que estamos viviendo. Como decía el hermano, se siente un espíritu agotado, cansado. Bendito es el mundo tendré esas fricciones, pero confiar, yo he vencido el mundo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Y ciertamente, hermanos, la tierra era prodigiosa. La tierra tenía cosas espectaculares, cosas muy buenas. Ya oyeron que el racimo de uva que cogieron, el sabiento, dice de uva que cogieron, les tocó traer a los dos hombres metidos en una vara, en un pedazo de palo. Porque era tan grande, tan jugoso, tan hermoso y tan pesado, que un solo hombre no lo podía traer. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y a la tierra, a la ciudad que Dios me ha mandado conquistar, hermano. Las promesas que hay ahí son hermosas. Hay unos frutos especiales, hay un fruto especial del cual yo debo tomar. Que es el fruto del Espíritu Santo para llegar allá. Que es creerle al Señor Jesucristo y sus promesas. Que no son difíciles. Porque si tú volteas el mundo, el grupo que ves aquí es un grupo pequeño. Pero si miras al mundo, te darás cuenta que somos un grupo grandísimo. Que hemos creído al Señor Jesucristo. Y que estamos esperando su venida. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y yo no entiendo por qué es tan difícil creerle al Señor. Mira las objeciones que nos ponemos nosotros. Es muy difícil seguir al Señor. Muy complicado consagrarse en Dios. Yo no puedo. Aunque quiera lo puedo. Aunque quiera caminar con Dios, es más fuerte lo que hay allá afuera que lo que hay aquí dentro de mí. Es más fuerte, es más fuerte que yo todo lo que me rodea. Pero eso no es verdad. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Es que si yo entrego mi vida al Evangelio, tengo que dejarte maquillarme. Tengo que dejarte vivir la vida como yo la vivo. Es que si yo me conguero la iglesia permanentemente y constantemente, mi vida tiene que cambiar y yo no voy a hacer lo mismo. Yo creo que todos los que están en esa iglesia son gente como cubridas. No van a discoteca, no toman cargos, no ocupan cigarrillos, no hacen ninguna de esas cosas. Y algunos dicen, yo estoy joven todavía. Y tengo que ser el Señor Jesús. Pero Él te dice en su palabra, no temas, yo estoy contigo todos los días de vuestra vida hasta aquí. Sus promesas son verdaderas. Pero hay unos gigantes que vencer como el pueblo de Israel venció. Unos gigantes que se llaman Anáces. ¿Verdad? Que leímos en la palabra. El primero soy yo. Ese primer gigante soy yo. Gloria al Señor. Lo dicen amén, pero así es hermano. El primer gigante soy yo. No hay otro gigante en mi vida más que yo. Bendito el nombre de Jesús. Yo soy la que decido creerle al Señor. Y yo soy la que decido obedecerle al Señor. Yo soy la que decido leer su palabra. Yo soy la que decido orar. Yo soy la que decido apartarme para Él. Yo soy la que decido santificarle para Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces el gigante más grande que tengo yo para vencer. Y de las puertas de perra. ¿Por qué dice la palabra que sus puertas son de perra? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien haya vestido el balón. Oh, aleluya. Con ropa replanteciente. Oh, aleluya. Con un cordón de oro en su cintura. Oh, aleluya. Con un cordón de oro en su cintura. Oh, aleluya. Oh, aleluya es tu nombre, Señor. Con sus brazos entendidos diciendo que no estoy aquí. Aleluya. Si me necesita, invócame. Aleluya. Yo no me enojo contigo. Yo te tengo paciencia. Oh, aleluya. Yo te espero hasta que tú decidas por qué a tu mirada es mirarme. Porque soy paciente más que todas las cosas de este mundo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es grande y poderoso. Amén. No hay nadie como él, hermanos. Aleluya. 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 Mis pensamientos me atormentan. Bendito el nombre del Señor. Mis fortalezas son más fuertes que yo. Mis propias doctrinas me alejan de Dios. Lo que yo creo, eso es lo que vale. Lo que yo decido, eso es lo que es. No importa lo que el predicador diga, si lo dice llorando, si no lo dice llorando. No importa si la palabra del Señor un día tocó mi vida y sentía algo especial en mi corazón. Y tocó, tocó, yo lo sentí. Y se movió. Un día yo sentía Jesucristo en un culto. Yo lo sentí, pero eso no es importante. Un día le robé milagrimos delante del Señor Jesús en el altar. Pero eso no es importante. Y un día testifiqué, en un culto Dios me tocó y hizo algo grande en mi corazón. Pero ya no importa. Un día hablé lenguas. Un día tuve un sueño y el Señor me advirtió de algo y luego lo vi. Pero eso no es importante. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ni lo diga es importante. Lo que yo creo es importante. Lo que dice el predicador, el pastor, no importa. Yo soy así como soy. Entonces, esa, ese gigante tenemos que vomitarlo. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera hacer en esta noche como hizo el Eliseo con el manto. Y por soplar el manto y que de tu mente cayera todo lo que te aleja de Dios. Dios, no voy ni a separar de tu presencia. Porque la presencia de Dios en tu vida es lo mejor que te puede pasar. Bendito el nombre del segundo gigante de conquistar que se llama el mundo. Es brillante. Es agradable. Es codicioso, como dijo Eva. El gusto que hay allá. Es bueno. ¿Por qué no es bueno? Es bueno. Es bueno salir. Es bueno hacer lo que me provoque. Bendito el nombre de ese mamá. Pero la Biblia dice que no me conviene. Gloria al Señor Jesús. Diga con gloria a Dios. Tengo que vencer todo lo que hay en él. Ahora escucho a tu hermanos cristianos poner melodías montanas en el pez. Qué tristeza, qué pobreza espiritual. Cómo yo no voy a rendir curto al diablo. Colocar una canción montana y rendirle curto al diablo hermanos. Amén. Porque yo estoy coqueteando al diablo. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que colocar en mi fe lo que él ha hecho en mí. Porque lo que hay en mí es más que lo que el mundo ha hecho en mi vida. El mundo aplastó mis ilusiones. El mundo me apartó de Dios. El mundo separa a la familia. El mundo vuelve a borrar de los hombres. El mundo hace que los padres abandonen a sus hijos. El mundo hace que los esposos sean impieles el uno al otro. El mundo hace que la gente sea mentirosa. El mundo hace que las cárceles estén llenas de delincuentes. El mundo hace que las cárceles estén llenos de drogadictos, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y yo tengo que pararme con un soldado y hacerle 20 segundos. Amén. Que, hermano, hay hermanos. Hijos, hermanos, perdidos en la droga. Perdidos en el vicio. Esta semana recibí la noticia de un hijo de una hermana de la iglesia. Cristiano Servidor se apartó. Y el sábado pasado, hermano, en un accidente quedó partido en tres pedazos. El tronco en una parte, la cabeza en otra parte y sus piernas en otra parte. Y esa hermana lloraba inconsolablemente la pérdida de su hijo porque ella sabe que se le ha perdido. Bendito el nombre del Señor. Entonces el mundo me ofrece cosas que arruinan mi vida. El mundo me ofrece traiciones, mentiras, engaños, robos. Porque hasta el Señor se lo hicieron. Hasta el Señor se lo hicieron, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que tengo otro gigante que brindé. Bendito el nombre del Señor. Y al otro que se llama el diablo. El diablo y sus imaginaciones. El diablo y sus dardos de fuego encendido para apagar mi fe. Para hacer que parten tantos hermanos al culto el día de hoy. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para hacer que tantos se aparten y se alejen del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Él es el Padre de todas estas imaginaciones. Él hace eso y hace sentir que los hermanos no tienen fuerza para cantar. Que no tienen fuerza para dirigir. Y que como los hermanos no tienen fuerza para cantar y dirigir. Entonces los músicos también se confunden y también se equivocan. Pero hermanos, él es un vecino. La Biblia dice que el Señor me lo puso en la planta. Y lo piensa allá en la cruz del Calamario. Cuando subió, derramó su sangre gota en gota. Para decirte a ti. Te amo y te quiero asaltar. Tengo cosas buenas para ti. Créete. Bautízate. Recibe el Espíritu Santo y camina conmigo. Que yo sé pagar bien. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hay unas cosas aquí por conquistar, hermanos. Pero me pongo a analizar que yo soy lo primero que tengo que conquistar. Yo tengo que empezar a renunciar a mí misma. Para creerle al Señor. Es que no es como yo digo. Es como tú dices, Señor. Si yo tengo que servir. Tengo que servir. Si tengo que predicar. Tengo que predicar. Si tengo que traer visitas a la iglesia. De donde sea el Señor. Tengo que traerla. Señor, así estoy cansado. Así no tenga fuerzas. Así no pueda. Así no tenga el dinero. Así no tenga la intención. Así no tenga el deseo. Así no tenga ninguna. Ni calma en mi corazón querido. Yo tengo que ir a escuchar la palabra del Señor. Porque de pronto hay una palabra de poder para vivir. De pronto hay algo para mí en ese mundo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y yo quisiera que en esta noche usted pensara. Usted analizara su vida. Y pensara en esta noche los gigantes que tiene usted que derribar. ¿Por qué yo puedo creer en el Señor Jesucristo? Y usted no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Si dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y la Biblia dice que el evangelio ha corrido por el mundo entero y ha sido predicado al mundo entero para que nadie tenga excusa. Nadie tiene excusa hermano. Ninguno de los que estamos aquí, ni los que son creyentes, ni los que no son creyentes. Ninguno tiene excusa. Hay una puerta de salvación y la puerta de salvación se llama Jesucristo. Pero para entrar en esas puertas yo no puedo entrar con maletas. Tengo que dejarlas afuera. ¿Cuáles son esas maletas? Las cosas que la Biblia dice que no debo hacer. Y que día a día debo ir matando mi vida. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Mire hermano. La forma más evidente de conocer que lo que Dios dice entre las israelíes. Es la forma más evidente de conocer lo que dice Dios. Si cualquiera lee un poquito la historia de las naciones vecinas. Y la historia de Israel se dará cuenta que Dios no los ha desamparado. Dios está con ellos todo el tiempo. Bendito el nombre del Señor. Y si nosotros leemos la historia de la iglesia. Nos damos cuenta que Dios no les ha desamparado su iglesia en ninguna de las épocas. Dios ha estado con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo del conjunto de las edificaciones. Hablo de cada hermano por individual. O de cada persona que le crea al Señor por individual. Bendito el nombre del Señor. Así que yo te invito. Te he hecho un programa en esta noche. Te he mostrado que hay una ciudad por acá para comunitarla. Dime hermano. No te apetece en esta noche pensar un poquito en esa ciudad. Divisar sus calles hermanos. Dice la Biblia que hay un mar de gestal ahí. En esa ciudad. Dice la Biblia que en esa ciudad hay dos árboles. En esa ciudad hay un árbol único en el mundo. Es un árbol que tiene doce frutos diferentes. El mismo árbol. Y que cada mes da un fruto distinto. Dice la Biblia que los ardas, hojas de ese árbol, sirven para la sanidad de las naciones. Y dice la Biblia que hay un árbol que se llama el árbol de la vida. Al cual en esta noche, si tú eres obediente a su palabra, y ya sabía que ya has entendido lo que se ha predicado en esta noche, tú vas a echar mano de él hermano. Tú vas a dejar de poner tus perros. Y tus gigantes delante de Dios. Y vas a obedecer su palabra. Y vas a sentirle. Porque yo te puedo decir hermano, yo estoy acá. No me puedo regresar. Quiero avanzar cada día más. Quiero sentirle cada día más. Quiero conocerle cada día más. Porque cuando me acerco a él, siento una presencia gigante y poderosa en mi cuerpo. Que no puedo negar que él existe. Que él espera así es poderoso. Que si me acerco a él hermano, siento algo especial en mi corazón. Que en grandeza es mi vida. Que produce en mi corazón nobleza. Que produce en mi corazón humildad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando me acerco a él hermano, no puedo explicarte lo que siento. Y cuando lo miro hermano, no puedo explicarte lo que veo. Porque es que es poderoso. Porque es que es hacedor de maravillas. Porque es que es grande. Y porque yo en esta noche puedo dar testimonio que he pagado bien. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y yo te invito en esta noche. en el nombre de Jesús. Empójate. Y deja de poner peros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Deja de poner imposibles en tu vida. Amén. Y ábrele tu corazón al Señor en esta noche. Amén. Amén. Aleluya. Haz como el fuego, diga él. Una cosa era antes del mar rojo, y otra cosa fue después del mar rojo. Amén. Haz que este día sea tu mar rojo en esta noche. Amén. Y díme Señor, yo voy a cruzar ese mar. Yo voy a cruzar porque de pronto la visita que está aquí, y me conocerá, pero quiero que sientas en esta noche. que Dios esperas. Amén. Que Dios es real, hermanos. Amén. Y que no tienes que esperar que él te ruegue para abrir tu corazón y aceptarlo. Simplemente tienes que decir, te creo. Amén. Te creo en esta noche. Bendito el nombre del Señor Jesús. Te estoy invitando a una ciudad sin morales. A una ciudad especial. A una ciudad que yo tengo en piquete. Pero quizás tú no lo tienes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y damos gloria a Dios. Y damos gloria al Señor. Y damos gloria al Señor Jesús. Hay un río en esa ciudad especial. Hay un río especial en esa ciudad. Bendito el nombre del Señor. Una fuente inagocable. Que te espera. Bendito es tu nombre. Que quiere que tú le aceptes en esta noche como su Salvador. Que quiere que tu corazón se derrite en esta noche y entres en su presencia y adores. Y le glorifiques y le aceptes como su Salvador. Que recuerdes alguna vez lo que Dios hizo en tu vida y cómo lo sentiste. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a poner en pie, hermanos, sobre nuestros pies. Y vamos a hablar en esta noche. Yo quiero que en esta noche alguien acerca al Señor Jesús. Como su Salvador. No importa lo que tengas en tu vida. No importa. Dios va a ir emparejando tu vida. Dios va a ir dándote victoria en todas las áreas de tu vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él va a permitir que tú derribas ese yo. Que tú lo derribes. Que tu pensamiento a ver el sometido a la cruz de Cristo. Que tu fortaleza sea Él. Que tu doctrina sea Él. Y que tu mundo sea el Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y que a ti te atraiga venir a los cultos. Servirle. Evangelizar. Llenarte de su presencia. Gloria al Señor. ¿Sabes qué acontece cuando tú le hablas un alma de Dios? Yo no sé si lo has experimentado. Pero en tu corazón sientes algo especial. Te sientes como con el deber cumplido. Cuando tú le dices a alguien. Mira, aquí necesitas acercarte a Dios. Necesitas conocerle. El que quiere saltar. Algo hermoso pasa. Y tú te vas a tu cama. Y hasta dormido te está riendo solo. Porque has cumplido con el Señor. Aquí hay un altar abierto. Yo te invito. La puerta de esa ciudad está abierta. La Biblia dice que ahí no hay noche. Ahí no hay noche, dice la palabra del Señor. Ahí estaremos todo el tiempo de día. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. El Señor también si quiere reconciliarse en esta noche. Si quiere decir Señor, Jesucristo. Yo quiero que este viaje en mi vida marcado con Fernando. Que yo voy a traspasar. Yo voy a entrar a la tierra prometida. Yo voy a entrar a esa ciudad hermosa. Donde hay muros de tierra preciosa. De tierra preciosa. Dice que allá hay gormelina, hay esperanza, hay topacio, hay jasper, hay todas las piedras preciosas. Hay en esta ciudad hermosa. Y un mar de cristal. Y su calle de oro, dice la palabra del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y en el medio de esa ciudad está el amado de mi alma. Vestido con vestidura blanca. Esta ciudad tiene una situación muy especial. Dice la palabra que en aquella ciudad le ocurren fuertes y fortificados. Pero esta ciudad a la que yo te estoy invitando. En el medio de ellos dice que sus habitantes son ángeles. Millares de ángeles. Aquí hay libertad, hermano. Vamos a orarlo. Vamos a orar para que el Señor toque el corazón de alguien esta noche. Vamos a orar, hermano, porque si tú no estás haciendo el trabajo. Dios en esta noche tiene que ayudarte a entender que tienes que hacer el trabajo. Bendito el nombre del Señor. Si esta noche, hermano, querido de mi alma. Hermano, querido, amigo, querido que estás aquí en esta noche, si no le has obedecido en esta noche, esta noche puede ser tu oportunidad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. 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 Bendito el Señor. y mi esperanza está viva en ti Señor Jesucristo te revo por todos los que están esta noche conmigo aquí en este lugar por todos los hermanos que no han pedido Señor por todos los que tienen sus pensamientos enredados y equivocados Señor por todos los que el diablo ha cauterizado su alma Señor Jesucristo hoy los de la gloria hoy los todopoderosos te revo en esta hora y hagas algo Señor en este momento por cada uno de ellos en el nombre que es sobre todo el nombre te revo en esta hora Padre del Cielo que seas tu hogar de manera especial Señor me duele que la iglesia no ora me duele que la iglesia no levanta su voz me duele que la iglesia ya sabiendo que quiere tancha familia que se pierde el mundo no levantes la mano en esta noche diciendo que es mi mejor y el Señor mis hermanos mis tíos mis sobrinos mis hijos mi madre mis tías Señor mis cuñados mis cuñadas Señor de la gloria oh Dios te ruego en esta hora Padre del Cielo mis primos y mis primas Señor toda mi familia Señor que no te conoce en esta hora yo te ruego Señor por mis hijos oh Señor de la gloria si la muerte nos ofende en la calle Señor nos hagan por vivo Señor Señor yo te ruego eso de Nazaret que fíes que fíes tu palabra que tu palabra llegue ante su presencia que tu palabra es que el Señor de la gloria mi hijo aguantado Señor mi hijo guardada mi padre que está ahí una batida en rama Señor te ruego en esta hora oh Señor de la gloria es un ruego se ruego por mis hijos a aquellos para que tú me lo guardes para que tú me lo guardes para que tú para ellos porque tu venida está cerca Señor de la gloria oh te alabo Señor te alabo en esta hora reconozco Señor que no me ha agradecido que no haya aceptado tu palabra como tiene que ser Señor pero en esta noche quiero Señor quiero con todo mi corazón entenderte Señor de la gloria levanta mi amor hermano que si tú no clamas no va a pasar nada si mi pueblo se humillara entrado a mí yo le responderé dice su palabra yo responderé yo responderé de los cielos dice su palabra cuando pronuncio el nombre del Señor Él se mueve con poder yo creo que en esta noche hemos vencido al diablo yo creo que en esta noche hemos hecho culto a nuestro Dios yo no sé si tú hermano pero yo le he hecho culto a mi Dios en esta noche hoy más que nunca le creo hoy más que nunca quiero caminar tomando de su mano oh Dios porque hoy más que nunca sé que la palabra de Dios se esperará y se cumple gloria a su nombre yo no sé qué pasa hermano no sé por qué no puede yo entrar tu voz y orar no sé por qué no puede pensar en todo lo que te pertenece que el diablo te quiere arrebatar en tu nombre Señor de la gloria gloria al Señor Jesús aleluya gloria al Señor Jesús hay un pueblo que dice pero yo no sé si los hermanos se lo saben es el clamor de un pueblo que se lo saben que han de un milagro así si no está por ahí salgan como dice ese coro no lo sé Gracias.